Gran angustia habrá antes de la venida de Jesucristo sobre las naciones del mundo. La Biblia dice en el libro de Lucas 21, en el verso 25, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Y dice, porque las potencias de los cielos serán conmovidas, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y grande gloria. Todo lo que estamos viviendo hoy, tensión de guerra y de guerras nucleares en el mundo, el desafío de los presidentes de las naciones, el mundo está dividido unos contra otros, una gran tensión de guerra se teje entre las naciones, maremotos, huracanes, terremotos, inundaciones. ¡Suscríbete!